Mi esposa me pidió algo rápido para comer, así que vamos a plantar un pollo ya que crezca, cortamos las pechugas en cuadritos para terminar con este poke casero. Pesamos 200 gramos de arroz, enjuagamos con agua y a la olla. Puse mi báscula en gramos y pesé 200 gramos de agua. Fuego máxima potencia. Al pollo le vamos a echar salsa de soya, aceite de jonjolí, sal con ajo, jondashi. Vamos a cortar un trocito de jengibre, lo vamos a pelar y lo vamos a picar bien finitito. Se lo agregamos. En cuanto el agua empiece a hervir, lo tapamos con aluminio y le bajamos la flama a lo mínimo. Mientras, al pollo le agregamos un dientecito de ajo picado y infinito, fécula de maíz, revolvemos y reservamos. Vamos a pelar una zanahoria naranjada y la vamos a picar en cuadritos lo más chiquito que te salga. Lo primero lo hago laminitas, luego tiritas, luego cuadritos. Y lo basamos en un recipiente mientras. A un chile jalapeño le voy a quitar los cachetitos y lo mismo, vamos a cortar tiritas y después cuadritos. También reservamos y una lata de elote, eran las verduras que tenía en la casa. En un botecito vamos a agregar mayonesa, crema, chipotle y poquita sal con ajo. Revolvemos y reservamos. Para esto ya tenemos una sartén caliente donde vamos a agregar aceite y poquito aceite de ajonjolí. Aventamos el pollo, dejamos que se vaya durando poquito. Lo tapamos, después de un ratito lo destapamos, le revolvemos, ya cuando vaya más o menos así. Y han pasado 15 minutos desde el arroz, entonces ya que está cocidito lo despegamos y lo pasamos al plato. Obviamente mi plato más porque yo estoy más grande. Y ya que está cocido el pollo, apagamos y dejamos mientras servimos la verdurita. Y esto yo lo voy a acomodar así como que un puñito en cada parte, pero al final lo voy a revolver todo para comérmelo. Así que tú sírvelo como tú quieras, pero así como que se ve más bonito. Queso crema, unos trocitos acá aquí en nuestro pollito bien pasado de lanza por un lado. La neta sí quedó algo bien. Furikake. También le puse bonito flakes, que esto normalmente lo encuentras en tiendas asiáticas. Le vamos a poner sriracha por si te gusta picante. Sus cucharaditas de chipotle para que esté cremosito. Acompañamos con unas algas. Y ya para terminar, poquito ajonjolí. Chorrito de salsa de soya al arroz. Y listo, tienes un poque bien pasadísimo de lanza en menos de 30 minutos. Y míralo, tú verlo, la neta estaba bien buenísimo. Y si tú no tienes algunos ingredientes, no se los pongas. Tú pones lo que tengas en tu casa o intercambia unas cosas por otras. Pero la verdad, está algo bien. Espero que te haya gustado esta receta. No olvides seguirnos. Muchas gracias por dejar tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Sala que tengamos un buen día. Bye.